Oh María, Madre mía, no me dejes sola que moriría. Oh María, Madre mía, en vivo frío, mis penas y alegrías no me dejes, que de ti depende mi vida. Oh María, Madre mía, no me dejes sola que moriría. Oh María, Madre mía, en vivo frío, mis penas y alegrías no me dejes, que de ti depende mi vida. Oh María, Madre mía, en vivo frío, mis penas y alegrías no me dejes sola que moriría. No me dejes sola que moriría grandemente, sino también porque los disgustó, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo. Le metieron en la cabeza que no le creyera. Y dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que solo inventaba lo que venía a decirle, o que solo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Y bien así lo determinaron que si otra vez venía, regresaba, allí lo agarrarían, y fuertemente lo castigarían, para que ella no volviera a decir mentiras ni albrotar a la gente. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía el señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo, Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana, para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado, mi trabajo y cansancio, que por mí has prodigado. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y el día siguiente, el lunes, cuando Juan Diego debía llevar alguna señal, para ser creído, ya no volvió. Porque cuando fue a llegar a su casa, a un tío suyo de nombre Juan Bernatino, se le había sentado la enfermedad, estaba muy grave. Aún fue a llamar al médico, todavía se ocupó de él, pero ya no era tiempo, pues ya estaba agonizando. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuere de madrugada, a una oscura, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco, a alguno de los sacerdotes, para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo. Porque eso ya estaba en su corazón, que en verdad, ya era tiempo, que ya entonces moriría, porque ya no se levantaría, ya no se sanaría. Y el martes, cuando todavía estaba muy oscuro, de allá vino a salir de su casa, Juan Diego, a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y cuando se acercó al lado del cerrito, al pie del Tepeyacat, terminación de la sierra, donde sale el camino, hacia donde se pone el sol, en donde antes él había salido, dijo, Si sigo derecho el camino, no vaya a ser que me vea esta noble señora, y seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al sacerdote que gobierna, como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra aflicción, que antes ya, que antes yo llame de prisa al sacerdote religioso, al que el pobre de mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida rodeó el cerro, subió por el medio de allí, atravesando vino a pasar hacia donde sale el sol, para rápido ir a llegar a México, para que no nos detuviera la reina del cielo. ¿Quién es esta que avanza como el sol, hermosa como Jerusalén? Las hijas de Sion la han visto abrirse como una flor en el rosal, y la han proclamado bienaventurada. Han aparecido las flores en nuestra tierra, te alabamos, Santa Madre de Dios. Cantémosle un cántico nuevo, proclamemos en las naciones su gloria. Tú eres el orgullo de Jerusalén, tú la gloria de Israel, tú la honra de nuestro pueblo. Dichoso el hombre que me escucha velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada, porque el que me haya ha encontrado la vida, ha logrado el favor del Señor. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de nuestra patria, por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, reina y madre de América, salva nuestra patria y conserva nuestra fe.